Ok, chicos, good morning todavía porque hay 4 minutes left. Ok, good morning everybody, chicos. Today, our class today is going to be a story, which is going to be read. Our whole class is going to be for reading. So I want each of you to read. Ok, cada uno tiene que leer. Imagino que los que tienen su, los que han entrado a la plataforma y lo tienen, saben que es lectura, obviamente. Hoy día es una lectura. Nos falta un tema más, que se los voy a pasar en estos días. De estos días no pasa, ya que les envíe el tema. Déjenme contar dónde está mi lectura. Tenía la mano, ya no lo tengo, sorry. ¿Dónde está el texto? Ok. Ok, tenés una lectura, la estoy compartiendo recién. Ok. Vuelvo a repetir, today our class is about reading, ok. Vamos a leer nada más. And the title is The Weather in England. Muchos de ustedes hemos hecho weather, entonces ustedes saben qué significa lo que es weather en español, ¿cierto? Weather, una palabra, un verbo súper, súper fácil. Entonces, yo voy a leer la lectura primero, voy a leer el primer párrafo y quiero que ustedes escuchen, porque quiero escuchar la pronunciación de ustedes, ¿ok? Entonces empiezo, the English, perdón, the weather in England, ok, the weather in England. Dice that the English, the English say other countries have acclimated. En England, we have weather, ¿no? En algunos países le llaman el clima, dice, pero en Inglaterra le llaman el tiempo. Bueno, un poco confuso en esa palabra. It happened because the weather changed more often than in other countries. British winter are mild and spring are cold because of the winds that blows from the Atlantic Ocean. They blow two days out of every three. Ok, he leído, digamos, las primeras líneas. Voy con la segunda y luego van a pasar a leer ustedes, ok. Yo dos y luego los que continúan. Bueno, la primera que me va a leer va a ser Anali, lo que acabo de terminar de leer, y le sigue Manuel Rivera, lo que voy a leer recién, ok. Algunas palabras que ustedes no entiendan, quiero que agarren vocabulario de estas palabras. Agarren su lápiz, escuchen, y lo que ustedes no entienden, como por ejemplo, podría ser uno de ellos, meal. No es meal, porque ahí no dice leche, ¿ah? Quiero que agarren su lápiz y apunten, que palabras están súper difíciles. Que la única que hay ahí que puede ser súper rara, tal vez que no lo han visto, escuchado, leído, algo es no. Los demás sí. Voy con la segunda estrofa a leer. Dice, en spring, sunshine, and showers, perdón, follow each other. So often during the day that an umbrella or a raincoat, it's absolutely necessary in England. The weather changes so frequently, that it's so difficult to forecast. Los forecast son los que leen el tiempo, ¿no? Todos los días, en Perú no tenemos, pero otros países sí, todos los días se hace su forecast para ver cómo va a ir el día, mañana, tarde, la noche, cómo va a ser el tiempo, ¿no? It is not unusual for people to complain that the weathermen were wrong. Hay mucha gente, dice que se queja, ¿no? De que dieron el tiempo, pero no fue exacto, ¿no? A lo que en realidad fue el día, ¿no? Cómo es un caluroso, frío, etcétera. Annalie, quiero que me leas lo primero, las primeras, las cuatro estrofas primeras, que en realidad son tres grandes y una pequeñita, cinco que serían. Y todos te escuchamos, todos apaguen su audio, nadie me prende el audio, solo Annalie. Vamos a escuchar a Annalie. Vamos, Annalie, puedes. Mientras voy, quiero... ¿Me escucha? Sí, escucho. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos. Yeah. The weather in England and the English side of their country have a clean... In England, we have... We have, we have, we have, don't know we have, yo no leo ningún, we have. It's, ok, te escuché en inglés, say all the country have a clean, in England, oh yeah, we have weather, ¿cierto? Ahí, ok, continúa. No, me lo puedes hacer un poquito más, por favor. Oh, ya, ya, sí. Ok, ahí sí está súper claro. It happens because the weather changes more of the than in other countries. British withers are mid-spring are cool because of the winds that blow from the Atlantic Ocean. They blow two days out of every tree. Yeah. They blow two days out of every tree. Ok. Luego sigue Manuel, Manuel Rivera, segunda estrope. Annalie, de lo que has leído, alguna palabra que no hayas entendido, quiero tu vocabulario, ok. Voy con Manuel, Manuel, escuchamos. Manuel, segunda, vamos a darle unos segundos a Manuel. Mire, ¿qué fue? Mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te toca leer? Eso va a pasar. Mire, ¿de dónde? ¿De dónde, mire? ¿De dónde le va? ¿De inglés hasta abajo? ¿Qué estás haciendo, Manuel? Me gustaría saber qué estás haciendo. Mire, mire, disculpe. Ok, Manuel, la segunda estrofa, ok. Ah, la segunda estrofa. Amigo, lo que sigue. Ok, vamos. In spring, sunshine, ok, sunshine. Sunshine, and show or follow, follow, and show, follow, edge, out there so often, during the day, tag, umbrella, umbrella. Or, uh, raincoat. Yeah, raincoat. Yeah, raincoat, yeah. Yeah, está bien, está bien, está bien, estoy ahí. Absolutamente, absoluto, absoluto. Yeah. Necesario, England, the weather changes so frequently. So frequently, yeah. It is difficult to forest cut, forest cut, forest cut. Yeah, forest cut, yeah. It is not for people to complain that the weathermen were wrong. Okay, yeah, dice, it's not unusual for people to complain that the weathermen were wrong. Okay, el hombre del tiempo, digamos, está equivocado, ¿no? As the weathermen were wrong. Okay, voy con, techo, ah, a ver, quiero apuntar a los que están leyendo. Fue Manuel y Andalí, ¿cierto? Andalí. Manuel. Ya, okay, voy con, a ver, Alison Berrocal y el segundo es cielo, ¿okay? Alison Berrocal y el otro cielo. Voy yo primero a leer, o ustedes quieren leerlo sin que yo lea. Alison, te escucho. ¿Lo leo yo primero o lo lees tú? Estás esperando, Alison, Alison. Empieza, okay, empieza aquí, Alison. Ya lo marqué. Lees hasta donde dice grass y luego va cielo porque es cielo. Empiezas en summer y terminas en wonderful. Oops. Sorry. Okay, empieza, Alison Berrocal, te estamos esperando. I think it's, eh, the weather is... Fuerte, 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 para poder escucharte, fuerte. Si no, a ver, mi volumen, déjame chequear cómo estoy en mi volumen. Ya, estoy en cien. Ya, escuchamos. The weather is spring, is generally mild, but sometimes the days are really fresh. Spring is the season when nature awakens from its long winter sleep. The temperature grows, the sky becomes blue, and the sun grows warmer. Everything is full of new life again. The days grow longer and warmer. The ground gets covered with green grass. Muy bien, muy bien, Alison, buena lectura. Lo único, nada más, chiquitito, que te quiero corregir, nada más, es cuando mencionaste the weather, aquí. In, ese es in, ya, nada más, lo único. Después, además, también la pronunciación. Para ti también, escribe tu vocabulario, lo que no has entendido, tal vez alguna palabra de ista, como, uy, qué es esto, no entiendo. Quiero que lo escribas tu vocabulario, si lo entendiste todo, vamos a leerlo después un poquito en español. Igual no lo podemos convertir en español, porque no hay forma, ya, pero sí lo podemos interpretar por lo menos un 70%, ya. Voy con, thank you, Alison, Alison. Voy con Cielo Borges. Cielo, vamos. Summer is the hosted center in England. The sunrise become hot. The days are long. And the nights are short and warm. It is time for holidays when people go to the south side for swimming and swimming. It's usually jet hot in Germany. The summer nights are short, but they are wonderful. Muy bien. Buena lectura. Solamente quiero un par de cositas nada más mencionar sobre tu lectura. Por ejemplo, aquí, donde leíste, Summer is the, aquí. Ahí es the hardest. ¿Qué quiere decir the hardest? Cuando es caliente, una corrección para todos en general. Cuando hace calor, nuestra pronunciación siempre nos enseña aquí hot. No. Olvídense del hot. La pronunciación es hot. ¿Ok? Cuernos. La pronunciación es hot. Hot. Es cuando hace calor, no es hot, dicen. Pero cuando mencionan hardest, que termina en E, T, S, es como es mucho más caliente. No hace calor. Pero ya dicen, está como que súper caluroso, súper, hace mucho calor. No es diferente. En español, cuando hace calor, ¿qué decimos? Ok, hace calor. Pero si está, si hace demasiado calor, es un día demasiado caluroso. ¿Cómo lo diríamos? Quiero que lo lleguen a entender esa parte. A ver, ustedes, en español, díganme. ¿Cómo lo diferencian para decirme que hace calor? Y un adjetivo para decir que hace mucho más calor. ¿Cómo describirían ustedes en español? Un día caluroso. ¿Cómo lo describirían? ¿Cómo me dirían en español? Cualquiera de ustedes, lo escucho. Uno es hace calor, ¿cierto? O hace calor. Pero cuando es, por ejemplo, la temperatura. Bueno, aquí creo que llegamos a 26, 25, 26. Creo que es la temperatura. Ya no recuerdo muy bien la temperatura máxima aquí en Lima. Pero eso es, ¿ok? Hot, hotter. Cuando hace más, mucho más calor. Súper, súper caliente, ¿ok? Ok, aquí, aquí es warm, ¿no? Warm es también cuando, warm es como está un día caluroso. Nada más. Ok, thank you, cielo. Cielo, ¿quién más está en clase? A ver, le toca leer a Jesús López. Jesús López, empiezas aquí. Lo estoy marcando y vas a leer hasta aquí. Ya que esto de aquí sí es bien largo. Vas a leer hasta aquí. Jesús López, lo estoy marcando. Espero que estés viendo la clase. Ya me es. Y de aquí, lo segundo, si Omar Ayaquendo vas a leer lo que estoy marcando. Después de Jesús. Jesús está leyendo hasta Weather. Tú lees después de Weather. Lo estoy marcando. Hasta aquí va para, Jesús va ahí. Hasta ahí. Ok, ¿quién leyó Último Cielo, cierto? Sí, yo lo voy a ver, ¿qué es? Ok, voy con Jesús. Vamos, Jesús. As for Atom, it is not so nice. It is a season of winds and beautiful sunsets. The leaves turn yellow and redis, and poll fall to the grounds, and the birds migrate to warm countries. Yes, in autumn, the days become shorter, and still of sunsets, and weather in September is called Indian summer, or golden autumn. Sí, en England. Ahí no, ahí te quedas, en England. Está bien tu lectura. Quiero marcar algo de aquí. Por ejemplo, el de aquí no es inglés americano. Esta palabra es británico. Bueno, encontré esta lectura. No me di cuenta. Esta de acá es en inglés británico. Esto es otoño. No, porque en inglés es fall. No, perdón, en inglés americano es fall. En británico es otoño, ¿ok? Nada, lo demás está para, bueno, para todos, ¿no? Jesús López, igual, apunta, hace tu vocabulario sobre las palabras que están aquí como que, wow, no entiendo. Eso está súper difícil. Porque la mayoría, en realidad, de esta lectura son palabras fáciles. Son pocas las que sí están como, wow, ¿qué es esto, no? Tal vez el que dice aquí, ese de aquí que dice verish, tal vez, no sé, para Jesús. Tal vez si lo sabe, tal vez no. Pero eso habla sobre las hojas en otros países. Las hojas se tornan anaranjadas. Hay hojas de todo color, anaranjadas, rojas. Es muy bonita la prima, perdón, el otoño en otros países. Aquí no tenemos eso. Pero ya, ok, ya, ok, vas a apuntar tu vocabulario también, Jesús López, please. Y voy con Xiomara. Xiomara, vamos. Xiomara y Aquendo. September and October. Estás aquí. ¿Ya? September and October are warm and three, but November is the month late autumn is general, boom, and unpleasant season. So, everything begins to take a different color. The trees look... Yeah, look big. The tree is overcast with low cloud. Everything looks gloomy. Everything looks... Xiomara. 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 Ok, igual, Xiomara, quiero tu vocabulario. Ok, José Fernando, vas a leer tú esto de aquí, después de tu compañera Xiomara, que ya terminó por esto. Ok, voy con aquí. Empiezas aquí, José Fernando Tiñoque, y terminas... Todo este párrafo, léeme, por favor. Ya, ya te lo marqué, vamos, José Fernando Tiñoque, te escuchamos. Luego va a ir Lindaly Rivera, se va preparando Lindaly Rivera. Ya, te escuchamos, José Fernando. José Fernando, José Fernando, José Fernando, estamos esperando a José Fernando. ¿Está o no está José Fernando? A ver, ¿dónde está? ¿No está José Fernando en clase? No, ok. Ok, entonces voy con Lindaly. Lindaly Rivera, léeme lo que... Bueno, iba a leer tu compañero, pero no está para ese en clase. Ok, léeme lo que iba a leer tu compañero, Lindaly. Oh, Xiomara, estás con una compañera más, me dijiste. ¿Quién es? Perdón. Jennifer. Jennifer, ¿cuál es su apellido de Jennifer? Jennifer Chávez. Ah, para la asistencia, si no Jennifer no va a estar en la asistencia. Jennifer Chávez. Ok, estoy esperando a Lindaly Rivera, tiene un minuto. ¿Qué? Nada, no está aparecido. Ok, nos quedan nueve y unos cuarenta y dos. Entonces va José Manuel Chumacero. José Manuel, lo que he marcado para todos estos compañeros que no están en clase. Léelo tú, José Manuel. En winter, en England, they can hardly forecast their weather. Yeah, sometimes it rains and sometimes it snows. En England, it isn't so cold in winter as in our country. And they don't get so much snow as we get here. The rivers in England never freeze. That's why children, they're going skating very seldom. When there are eight degrees of frost in England, everyone complains of hazards. ¿Cuál es tu? Sorry, estoy con los cuadernos aquí. José Manuel Chumacero, ¿es cierto? José Manuel. Ya, ok. No, obviamente aquí está hablando del tiempo. Todos entendieron que está hablando sobre el tiempo, ¿cierto? Winter, ¿no? Qué loco en Inglaterra, ¿no? Que lo que ha leído su compañero último, dice que en Inglaterra, ¿no? El tiempo es, ¿cómo se diría? Bueno, o sea que está lloviendo y de pronto puede ser nieve, pero que el tiempo es muy frío, ¿no? Por allá por Inglaterra. Está hablando sobre Inglaterra. England. The river in England never freeze. Pero los, la rivera nunca se vuelve en hielo, ¿no? Nunca están freeze, nunca están hielo, freeze, 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 frisadas, que es el español, lo dicen, ¿no? Ok, entonces, hasta aquí me quedé, me faltó Christopher, Christopher, no me acuerdo su apellido. Valdivia. Christopher Valdivia, termino contigo con la lectura. Voy a subir, quiero que me leas el primer párrafo, a ver. Aquí, Christopher Valdivia, esta es su lectura, lo veo aquí, todo lo de aquí. Vamos, Christopher Valdivia, te escuchamos. Christopher Valdivia. Christopher Valdivia. Ya, vamos, Christopher. Yeah, continúa, continúa. Todo el párrafo completo. Ya, te quedaste en, te quedaste en England. Christopher, ¿qué pasó? Estamos esperando, Christopher, que termines. British winter, alemine, and spring, alemine. Because of the winds, the blow from the ocean, the blow of the ice of every tree. Okay, yeah, okay. Fernando, tiño, que sí está, pero no respondía, ¿cierto? No respondía, no responde igual. Okay, ya, imagino que todos tienen su vocabulario, ¿cierto? Todos tienen su vocabulario de lo que han leído, a ver. Nos queda cuatro, cinco minutos, cuarenta segundos y se va, regresan al mismo link. Después de eso, va a seguir. Me hizo una pregunta. Sí, dice. El archivo en la sesión ocho en material estudio no lo encuentro. Sí, de ahí lo he sacado yo. De ahí lo he sacado. Recuerden que un tema es el que yo les tengo que mandar cuando decimos el tiempo, pero no, o sea, perdón, la hora. Lo que me falta es mandarles sobre la hora, que ese va a ser nuestro último tema, antes de los exámenes. Me sale otra cosa en un sesión ocho. Sí, a ver, voy entrando, pero a ver, voy a ingresar yo. Déjame ingreso. Material estudio, a ver si es tema. Sí, estoy en CEPRE3, yo pensé me he confundido yo, ¿no? CEPRE3, tema, historia, sí. Ese me sale, Annalie, ese es el que estamos haciendo, ese es el que me sale a mí. Está en el tres, perdón, el tema número ocho es. Y está en CEPRE3. Revísalo bien, de repente estás confundiendo. Mira, aquí le voy a tomar. Me sale el cuento, parece que es la capelucita. No, lo que pasa es que tú te has ido al segundo bimestre, ese es el segundo bimestre. Ve, baja y ve al primer bimestre. Tú te has ido, si hay un tema de historia de la capelucita, pero es el segundo bimestre. Baja al primer bimestre, ve al tema siete, perdón, al tema ocho, primer bimestre. Está por bimestre. El que me has descargado es segundo bimestre. Ese no es. Ok, ya te confundiste, seguro, tranquila. Ya, ok, entonces ya, todos estamos todavía en el primero, todavía no vamos al segundo, faltan los exámenes. Ya, ok, entonces ya tienen su vocabulario, imagino que sí, todos tienen su vocabulario. Sí, ok. Antes de su vocabulario, voy a pasar con la lectura otra vez, porque hay preguntas y vamos a ver si ustedes no nada más me han leído, así por leer, sino ustedes me han leído y me han captado algo sobre lo que, por lo menos, cuál es the main sobre esta historia, ¿no? ¿Cuál es lo más importante sobre esta historia? Las preguntas están aquí, son ocho preguntas, están súper, súper fácil. La primera pregunta dice, what do the English say about the weather? ¿Qué es lo que dicen los ingleses sobre el tiempo? No sobre su clima, sobre su tiempo, esa es la primera pregunta. La primera pregunta dice, what winters and spring do in English? O sea, ¿cómo es su temporada en lo que es el winter y el spring para los ingleses? ¿Qué tipo de tiempo tienen ellos? O sea, ¿cómo se pone? Último leí, ¿no? Que cambia, su clima puede estar lloviendo y luego cambia nieve. De eso se trata la segunda pregunta. Número tres dice, are umbrella and rain cold absolutely unnecessary things in England? O sea, ¿que son innecesarios? ¿Qué creen ustedes? Esta pregunta está súper fácil. ¿Quién me puede dar la respuesta de la número tres? Does anybody know the answer for number three? Does anybody know? Does anybody know? Does anybody know? O sea, si alguien sabe la respuesta de la número tres. A ver, voy a ver quién lo ha leído, porque el que lo ha leído debe saber esta respuesta. A ver, voy a subir yo. ¿Quién me leyó sobre lo que es cuando hablaba del rain cold? A ver, ¿dónde está? Aquí está la respuesta. A ver, aquí está. O sea, fue Manuel. Manuel, ¿fuiste tú el que leíste esto? Y está aquí la respuesta. Umbrella o rain cold. ¿Qué dice aquí en español, Manuel? Está súper fácil. Manuel. Manuel 2, Manuel 3. Ok, lo digo yo. Chicos, aquí dice, umbrella or rain cold is absolutely necessary. Necesario. Es absolutamente necesario en el clima de Inglaterra tener una paraguas y una de esas chaquetas que son para lluvia. No, que son térmicas, por ejemplo, no, que es un rain cold. Y su pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Si es que era necesaria o no. ¿Dónde está? Su pregunta, la número tres que le estaba diciendo yo a ustedes, era, ahí les pregunta, si es necesario o no. No, en inglés es necesario, es necesario, y unnecessary es que no es necesario. Por eso tiene la U y la N. Eso lo transforma en qué? En que no es necesario. Si diría solamente sin, perdón, necessary está en la segunda párrafo y unnecessary es su pregunta. Obviamente aquí su respuesta es yes, ¿no? Eres necessary. O sea que sí es necesario. Esa es la pregunta número tres. Ya les di la respuesta de la tres. Number four. What is the hottest season in England? ¿Cuál es la temporada más caliente en Inglaterra? Number four. Number five. What people do in summer? ¿Qué hace la gente en summer?